Una luz media en silencio Un romance que comienza, un te quiero, una sonrisa Dos latentes van de prisa, tras la calma del amor Hasta aquí yo llego, y es que me muero, la agonía es algo viejo No hay quien pueda besarme como tú, nadie puede entenderme como tú Me encuentro quien me ama igual que tú Como tú, nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda hablar tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú Una mañana tibia, unas sábanas arrugadas Un rayo de sol refleja tu perfil en la almohada Los primeros buenos días, un café, unas costadas Un beso que no se olvida, un amor que no se acaba Hasta aquí yo llego, y es que me muero, la agonía es algo viejo No hay quien pueda besarme como tú, nadie puede entenderme como tú No encuentro quien me ama igual que tú, nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda hablar tanto como tú, es que no hay un amor igual que tú No hay quien pueda hablar tanto como tú, no hay quien pueda darme tanto como tú Se terminó mi agonía, hoy mi romance comienza Como tú, no hay nadie como tú, hoy quiero que sepas que entre sábanas mojadas Tu perfil en mi almohada sin prisa, llegó este amor como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú En mi vida ya no hay soledad, no existe amargura Y es que al fin llegaste tú Como tú, no hay nadie como tú Y es que sabes entenderme, no hay quien pueda comprenderme como tú Como tú, no hay quien pueda besarme como tú Nadie puede entenderme como tú, nadie puede entenderme como tú No encuentro quien me ama igual que tú Es como tú, nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda hablar tanto como tú, es que no hay un amor igual que tú No hay nadie como tú, no hay quien pueda besarme como tú No hay nadie como tú, no hay quien pueda besarme como tú No hay quien pueda besarme como tú, no hay quien pueda besarme como tú No hay quien pueda hablar tanto como tú, no hay quien pueda hablar tanto como tú, es que no hay un amor igual que tú No hay quien pueda besarme como tú ¡Cómago! ¡Cómago! Gracias por ver el video.